Yo, 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 aquel bien beso un sistema Para hacer lo que nosotros y nosotras queremos poder Que más da lo que te digan, lo que puedan opinar Lo que piensen, lo que hagan, eso siempre está de más Que más da lo que te digan, lo que puedan opinar Si el destino ya está escrito, solo queda caminar Yo, ve y bate en parte que se ansidan con tu civil Zure bizitxan zear nori eskatu Eta nori eman aukera bataukazu Zure bizitxan, ezaitez geratu, eskriña batean Arbazo eglandatu zuten, galkoian aria Begiratu aurrera, pauzuak eman Naizta es munduan, irek iditxake zuateak Quiero sentirme libre, quiero vivir en libertad Quiero un rayo de luz, pues la oscuridad Me impide caminar Quiero sentirme libre, quiero vivir en libertad Quiero escapar del laberinto, sin echar más migas de pan RQR, RK de rebelde RQR, irala el rebelde RQR, este es mi barrio RQR, RK de estrituarios Dale energía positiva a tu vida RQR, dale energía positiva a tu forma de ser A tu forma de amar y de pensarlo Loloi, y de pensar RQR, 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 todo es posible volver a nacer Desde el inicio volver a crecer Desde que nacimos, todos unidos, ya fuimos creando nuestro propio destino Nosotros decidiremos contra quien luchar Nosotras decidiremos a quien amar Nosotros decidiremos a quien matar Nosotras decidiremos a quien besar RQR, RK de rebelde RQR, irala el rebelde RQR, RK de rebelde Contando verdades desde el distrito 7 Quiero sentirme libre Quiero vivir en libertad Quiero un rayo de luz Pues la oscuridad me impide caminar Quiero sentirme libre Quiero vivir en libertad Quiero escapar del laberinto Sin echar más migas de pan Día a día, el mismo episodio La barca medio hundida Entre el fango y el lodo Lo odio todo del mismo modo Muchos huyen por no arrimar el hombro Piensa, habilita Luego recapacita Si no ha sido hoy Quizás en la siguiente cita Sin prisa Pues todo llegará Un invento nunca triunfa Sin cien mil fallos detrás El modo en el que viene El modo en el que va Las hojas van en el otoño En primavera volverán El modo en el que viene El modo en el que va Si el destino ya está escrito Solo queda caminar Quiero sentirme libre Quiero vivir en libertad Quiero un rayo de luz Pues la oscuridad Me impide caminar Quiero sentirme libre Quiero vivir en libertad Quiero escapar del laberinto Sin echar más migas de pan R.Q.R. R.K.L. El rebelde R.Q.R. Ir a la rebelde R.Q.R. Este es mi barrio R.Q.R. R.Q.R. Street Warriors ¡Adiós!